Toros como personal de hoy jueves, Aries, estarás hoy muy cautelosa, cuidándote exageradamente de no cometer errores, no te pongas encima, tanta presión, ya que no te conviene, especialmente por tu salud, cálmate, tranquilízate, deja los nervios, serénate, y verás que todo irá poco a poco cayendo en su lugar, disfruta del calor de tu hogar junto a tu familia, tus números de suerte son el 11, el 12 y el 44, Tauro, del 20 de abril al 20 de mayo, trabajo, amor, estudio, se enfatizan, pero no permitas que te presionen volcando sobre ti mayores responsabilidades de las que tú tienes hasta ahora, exprésate con seguridad, pon en claro toda duda que tú tengas, Desarrolla paciencia y mantente en el terreno conocido, te conviene, ya se acerca el 14 de febrero, tus números de suerte son el 20, el 7 y el 44, Géminis, Del 21 de mayo al 20 de junio, ejerce control sobre toda esa impulsividad, sobre tus nervios, cuídate, cálmate, y ten presente que los ataques de ira, y las peleas o discusiones a gritos, No conducen a nada positivo, es momento de hablar tranquila, responsable de llegar a acuerdo, en especial con aquellos que están junto a ti, En este 14 de febrero, que ya se acerca, tendrás una noche de amor intenso, búscala, llámala, y tus números de suerte son el 22, el 29 y el 12, cáncer, del 21 de junio al 22 de julio, Activa tu mente psíquica, te recuperas en salud, tanto física como emocional, ahora que ves que desarrolla milagrosa o sorpresivamente mayor resistencia a enfermedades o problemas físicos que te están aquejando, Lo espiritual, juega ahora un papel importante en tu vida, prepárate, para el 14 de febrero, ponte sexy, seductora, ardiente, coqueta, Tus números de suerte son el 21, el 9 y el 16, leo, 23 de julio al 22 de agosto, no permitas que otros te vengan a decir, Lo que tú tienes o no tienes que hacer con tu vida, te responsabilizas y te organizas en todos los aspectos, Buscarás hoy respuestas a todo aquello que te inquieta internamente y que quieres resolver o superar por ti misma, En el amor, te esperan, el 14 de febrero, gratas sorpresas, tus números de suerte son el 14, el 31 y el 4, Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre, acércate, que llegue el 14 de febrero, a esa persona que tanto te interesa, Exprésale sin miedo alguno, tus verdaderos sentimientos, sal de la cueva donde te has metido, Y hoy, atrévete a ser feliz, el día del amor, el día de la amistad, permite que otros te admiren, que te amen, Evita la inseguridad y la timidez, y triunfarás en el amor, el 14 de febrero, te esperan, gratas sorpresas, Si tú, te lo propones, tus números de suerte son el 35, el 9 y el 17, Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre, Conflictos, con una persona muy cercana a ti, crearán, serios problemas dentro de tu círculo familiar, Toma las cosas con calma, y analiza, esa situación para que puedas resolverla inteligentemente, Y en beneficio de todos, lo que puedan, verse afectado, por la misma, en el amor, desde hoy, Busca la paz, la calma, la tranquilidad, y tus números de suerte son el 5, el 10 y el 8, Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre, comienza, a edificar tu futuro sobre bases sólidas, Firmes, estable, tú tienes, el potencial, para salir adelante y destacarte, medita, Escucha la voz interior, que es la que te va a decir, exactamente, hacia donde dirigir tus energías, Invierte tu valioso tiempo, en el aquí y el ahora, Tus números de suerte son el 41, el 7 y el 38, Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre, Tu buen sentido de organización, te va a llevar a ser, el que te lleve las riendas, en todas empresas, proyectos, negocio, o asociación, Nacen, nuevas inquietudes en tu vida, lo que te va a llevar a tener, un estilo de vida más activo, más agresiva, Que tú tienes, el control, en todo, desde hoy, cálmate, deja los nervios, que se acerca, el 14 de febrero, Deja la timidez, llámalo, búscalo, y tus números de suerte son el 19, el 14 y el 12, Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero, Tu vida social, recibe una chispa de energía, que te va a impulsar a llevar a cabo, planes de viajes, Y ponerte, en contacto con personas conocidas, que viven, lejos de ti, en el amor, está llegando la seguridad, Recuerda lo bien, que será, tu carta de triunfo, No dudes, ni por un solo segundo, de lo que tú eres capaz de hacer, este 14 de febrero, Ponte ardiente, sexy, seductora, para que el amor, la llama y la pasión, lleguen a ti, Tus números de suerte son el 26, el 15 y el 10, Acuario, Del 20 de enero, al 18 de febrero, si está de fiesta de cumpleaños, hoy, felicidades, Ten mucho cuidado, al decir, lo primero que llegue, a tu mente, Analiza bien tus pensamientos, antes de expresarlo, en palabras, Una experiencia espiritual, te va a llevar a ver hoy, una gran verdad, que por mucho tiempo, has estado, negando, Hay una grata sorpresa para ti, el 14 de febrero, aprovéchala, con esa persona especial, Invítala, déjala timidez, tus números de suerte son el 20, el 17 y el 12, Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo, está llegando, el 14 de febrero, Concéntrate ahora, en encontrar, respuestas, sobre el porqué de tus acciones, o actitudes, Busca, desenvolverte en aquello que te cause, satisfacción personal, Pero que tiene que estar segura, de que estás en el camino correcto, Es tiempo de organizar tus pensamientos, y definir, tus metas, Hay, gratas sorpresas para ti, Y tus números de suerte son el 21, el 42 y el 19, Tu horóscopo personal, todos los días, en YouTube, José Canalda, suscríbete, Y sígueme en Instagram, José Canalda, Hasta mañana, si Dios quiere.